La poeta bilingüe Natalia Toledo, quien escribe en zapoteco y español, nació en Juchitán, Oaxaca, en 1967. Estudió en la Escuela General de Escritores Mexicanos, la SOGEM, ha tomado cursos de poesía con Elsa Cross y de arte moderno con Teresa del Conde. El ser hija del artista Francisco Toledo ha permitido que el trabajo de Natalia sea recibido en muchas partes, pero ese mismo vínculo paterno la ha obligado a prepararse mejor en el terreno de las letras. Conocidos por la comunidad artística, el hecho de que la poeta vende comida en su domicilio del DF, ubicado en los departamentos Condesa, lugar en donde se recrea el ambiente festivo e irreverente que rodeó a Natalia durante su infancia allá en Juchitán. Respecto a su trabajo, la escritora Elena Poniatowska dice, hay quien dice que la poesía es para los iniciados, aquellos que han regresado del mundo de los sueños y conocen su lenguaje. Pero en Juchitán, Oaxaca, los poetas venden fruta e iguanas en el mercado, giran en torno al kiosco del sexo en la eterna ronda de Dámelo porque yo te quiero, y se esconden atrás del tronco de los árboles, como Natalia Toledo. Natalia, cuando se descalza y viste de teguana, cuando suelta su cabello rizado, abundante y libre, hereda la expresión del padre que no acepta ataduras. Su mundo es el de las iguanas, las tortugas, los armadillos, los pistaches, los chicos zapotes, los peces y los tamarindos. La poesía da un giro, sale un espejo de entre las ropas de Natalia para reflejarla, y en un arranque de amor propio, se canta a sí misma, poeta y cocinera, a esa belleza que se le hace soportable solo con la ebriedad, la untuosidad de las palabras corriendo por su sangre. Por ser mujer, Natalia las comprende, y todas las mujeres de este mundo pueden aspirar a hallarse en sus poemas, sobre todo aquellas de cuyos vientres estériles salen, como dice Natalia, las estrellas que descansan entre paredes azules, son hijos que no pudieron habitar un vientre joven. La poesía de Natalia es suave como su mirada, redonda como sus hombros, demandante como sus labios, rizada como las olas que coronan su cabeza, desnuda como sus pezones oscuros. Natalia no anda en los imposibles de la poesía, recorre el mundo cotidiano y lo asume, observa, siente, respira, suda, no inventa nombres, hace instantáneas con palabras y es discreta con las metáforas. Dejarse atrapar por la poesía de Natalia es reconocer la voz mandona de las oaxaqueñas, las andungas. Natalia, fiel a sus padres, canta en zapoteco y en español y guchachi reza, resucita en su voz.